Queremos contarte cómo se escribe calidad en Valentis Pizza, con C de constancia, A de actitud, L de lealtad, I de inspiración, D de disposición, A de ánimos y D de dedicación. Un fresco sabor y de calidad mundial durante más de 23 años. Valentis Pizza, la mejor pizza al mejor precio.